hola amigos sean bienvenidos un día más al canal y okoso en el día de hoy nos hemos venido aquí a kamakura y hemos estado pasando en este templo maravilloso que está atrás ese vídeo está en vivo no ahí lo pueden ver y ahora nos estamos viendo a comer un poquito de comida callejera aquí en en kamakura también vamos a ver qué encontramos porque como ahora ya estamos en invierno en japón seguramente ha variado la comida callejera si vamos a probar vamos con la intro y comencemos con el vídeo y bueno amigos ya llegamos acá a la calle komachi así que vamos a explicarles que esta calle es muy conocida acá en esta ciudad de kamakura es muy turística vienen es muy concurrida por japoneses y también por extranjeros venden bastante este comida callejera no evidentemente como no había esto en la pandemia todo esto se podía comer y caminar en esta calle era bien famosa por eso no por las comidas al paso así que acompáñenos el día de hoy para probar diferentes variedades variedades de comida y platos japoneses siempre nos sorprende porque sacan variedades de cosas más que nada que más enfocan en los dulces también también hay bastantes dulces también hay restaurantes dulces dulces tradicionales de japón hay varios restaurantes también se puede comer tranquila tranquilo o también se puede comer en la calle vamos vamos a comer algo por ahí acompáñenos encontramos una nueva tienda miren aquí en la calle comachi y también es restaurante no papá mira aparte de vender helados de té verde también hay comida tradicional que lindo miren todo a base de matcha del té verde está robando el show acá los perritos rocanroleros hay cuatro perritos natales en la harley davis o ¡Kakoi! ¡Kawaii! ¡Harlene Payenson es! ¡La maquinasta es! ¡Papá, mamá de mi hijo! ¡Ricky, mamacita! ¡Ricky, mamacita! ¡Ricky! ¡Ricky! ¡Rigato! ¡Ricky, mamacita! ¡Ricky, mamacita! ¡Ricky, mamacita! ¡Ricky, mamacita! ¡Ricky, mamacita! Debe amar a los perros. ¡Claro! Si tiene cuatro. Tiene cuatro. Parecía que era papá, mamá, hijos. ¿Será? Sí. Más chiquitos y uno grande. Amigos, en la calle Komachi no solamente es comida. También hay moda. Moda elegante. Moda Kamakura. ¡Ricky, mamacita! ¡Ricky, mamacita! Ya están las mascarillas, ¿te acuerdas? Cuando tuvieron este... ...muy escasas. Estaban como un paquete, creo que lo llegaron a cobrar hasta mil yenes, ¿no? Y el Estado se pronunció al respecto, diciendo que no se puede estar cobrando tanto por algo que se necesita la gente, ¿no? Uso mano. Mira, dos dólares, cincuenta mascarillas. Está bien, ¿no? Dime, Natalia, ¿qué viste? La comida, papá. Ya llegamos a la parte donde hay de todo. Helados. También están los croques. Es bien famosa acá en Japón. Miren amigos, encontramos este algodón de azúcar, pero de química no ya, ¿verdad? A ver, hay que probar. ¿Cuál es? ¿Cuál vamos a hacer? De ajo. ¿Va a por el cinamón? Sí. ¿De canela? Como si fuera un paile de los canes. ¿Y tú? A ver. Cream cheese, creo. ¿Qué es eso? Se me hace a por el cinamón todo, no cream cheese. Cream cheese. Ah, ahora sí. También una limonadita. Para probar. A ver, no, hay que probar. No, no. No, no, no. Me prensa. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? Te voy a beber. ¿Qué es? En la limonadita. ¿Qué es, teatro? En la limonadita. ¡Qué es este! ¡Qué es este! ¿Cuánto está? Oh, $400. Bueno, ahí está la limonada. Yo vi que le echó miel. ¿Ahí? Sí. Soda. ¿Por qué quieres de soda? A ver, para probar de soda. Mira, de soda, ¿no? Ah, mira, ahí le pone el limón también. Ya está. Lo preparó rapidísimo. Arigato. Yamakura, dice. Ahí, pruébalo, pruébalo. ¿Sabrá como el limonada de Perú? No creo que sea dulce. ¿Qué tal está? Está muy rica porque tiene soda, mira. Te está preguntando si quieres soda o quieres agua. Por eso yo quiero soda, pues. Dice que es rico. Está recuestada. Bueno, cuando haga limonada, mejor le voy a echar agua con soda. Queda buenazo. A ver, Natalia, prueba tu... Mira qué hermoso. Ah, qué bonito. Este es una galleta que lo tipo tuesta. De esa forma que lo hacen las galletitas. Y son crocantes. Crocantes y buenazas. Buenazo, buenazo. Y son muy famosos el sabor, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Mmm. ¿Qué tal está? El izoso. Se parece? Se parece bastante al... Como les dije, para el mazana. Ah, me parece bastante. Y está calientita. Ah, sí, 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 sí. Se lo tienen en la máquina. Papá, pero el tuyo. Mira mi taiyaki. De sabor de crema con... Queso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. A ver, está de aquí más. A ver, enséñanos. Está rico. El sabor de queso. Con crema. Está bueno. Crocantito. Muy bueno, la verdad. Recomendado. La verdad, recomendado. Está bien, bien calientito. Me parece que acá está más rico que en los mall, ¿no? Que lo venden en mall, también he visto. Me parece acá más rico. Amigos, miren, también les quería mostrar estas fresas acarameladas y uvas acarameladas. Así como en Perú es la manzana, ¿no? Aquí también venden así. Sí, miren qué delicia los tangos, papá. Nomás lo que hay mucha cola. Pero vamos a ver si nos podemos comprar, aunque sea uno. Miren, amigos, acá llegamos a una tienda de helados, pero lo gracioso y para peculiaridad es que es en forma de sova, ¿no? De fideos. Y tienen sabor de la temporada de otoño, marro. Muy, muy, este... Increíble, ¿no? Ingenioso. Muy ingenioso, ¿no? Está muy bonita. Ocho, ocho. Y dice que los precios, parece que este... Puedes comer todo lo que quieras. Dice, tabe jodai, dice. No, después me da una tos. Papá, parece que por 648 yenes de adulto se puede comer todo lo que quiera. No. Sí, ahí se tabe jodai. Lo malo es que ya me llené con la galletita. Pero, ay, qué rico, ¿no? Uy, a la otra quieren ir, especialmente a comer helados acá. Sí. Esta tienda nueva, ¿no? De Shirazos. Eso es lo que a mí me gusta, esta calle Comatly, que las tiendas siempre están cambiando, ¿no? Su comida. Todo lo que comimos es esa. Hasta lo que comimos. El famoso Shirazos. En pote. En pote. Como ceviche, ¿no? Con caviar este, ¿no? Las hueveras. Mira, lo que hay ahora, papá. ¿Qué hay ahora? La tortilla japonesa con Shirazos, con famosos pescaditos, ¿no? Ah, es verdad, ¿no? Las huevas de pescado. Mira, yo justo lo voy a sacar. Uy, Uishiso. Qué rico, calientito. Mira, en esta máquina. Más. Más queso. Es que no parece de tamaño. Mira, pues qué es. Mucho interesante. Mira, Tamaagos-chan. Tamaagos-chan. ¿Como tiene una depo Pie? ¿Quieres? Un en la木eta. Unjen. Aquí tienes que pedir, ¿no? Sí. Sí, $270 sounds. ¿Yes Vamos a pedir ¡Hola! 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 ¡Qué lindo! ¡Qué lindo para atender! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chocolate! ¡230 pesos! ¡Puedo preparar un poquito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a desinfectarte! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Los japoneses son dulces! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Ahí podemos comer, dice ¡Gracias! Y el queso que le echaron ahí ¿Cara dulce? Seguro ¿Qué tal está? Super delicioso Super delicioso Esta tortilla suele ser dulce Y fría Se comen los sushi Son bien famosas en sushi Pero acá Pero acá está calientita Y está saladita ¡Qué rico! ¿Te gustó? Está muy rico Calientita, ¿no? Está buenazo Y está saladito Ahí están en la televisión O sea, te muestran cómo es arriba Habrán personas también que están, ¿no? Sí También, este Tienen fobia a los gatos también, ¿no? Seguramente existen Y si ven esto, se mueren, seguro Ahí está, mira Para adultos 880 Casi igual que el para los perritos Ah, sí A mí muchos no me gustan, ¿no? Los perritos más me gustan Más me gustaría entrar el de los perritos Acá, ¿qué más hay? Croquet A ver, acá hay más croquetas Están bonitas Están bonitas las paraguas ¿Cuánto están? Ah, sí, 13 dólares Más o menos Aquí en esta zona Este barrio, Kamakura Es la zona Es una zona de gente de dinero, ¿no, papá? Acá, Kamakura, sí Sí, sí Alrededores Acá las casas, todo Son caras Y solamente vive gente de mucho dinero Mira, Oden Qué rico Mira, Viru, papá, lo que quieres ¿No quieres tu cervecita? Ah, sí, pero sí manejamos, ¿no? En esta parte, como ya no nos está dando el sol Ya se siente frío Ya está dando frío Sí Está moda, moda Kamakura Un poquito más de moda Kamakura Eso es para Para personas mayores Que más que nada es lo que vive aquí, ¿no? En esta zona son personas mayores Acá, por ejemplo, los famosos Los famosos Gente que vive en Tokio Que trabajó toda su vida por allá Y ya se jubilan Vienen a estas zonas, ¿no? Se compran casas por acá Porque la vida aquí es muy tranquila Muy bonita Mira ese perrazo, papá Wow Dice, no, machita la mata Uy, mira, nueva tienda, papá Y acá, lleno de tienda Amau Mama chocolate Qué rico Ah, se voy Mira, hay budines Ah, debe ser fino Fino y rico Ay, me encanta la calle Comachi Es muy linda Esta, ahora, papá Parece que fuera otra calle, ¿no? Aunque nosotros Tenemos, creo que dos videos En esta calle Acá lo vamos a dejar Los videos por este lado Que hemos venido en diferentes temporadas Y totalmente ha cambiado, ¿no? Sí Las tiendas, la comida que venden Todo Sí, ha cambiado bastante Mira qué delicia, papá Como no es un pescadito Tienes que no comemos, mira Ah, pescado Sí Parece bueno Miren qué bonita esta tienda pequeñita La les muestro Bien chiquitita Y dice las hamburguesas dragón Y miren qué buenas se ven, ¿no? Qué rico, papá, estas hamburguesas Se ven ricas, ¿no? Original Burger, dice Do you know? Qué lindo ¿Cómo estarán? ¿Se ven el precio? No 1300 Es caro ¿Y solo eso? ¿O viene varias cosas? No viene nada más que la hamburguesa Es que seguro esta es una tienda famosa Sí, está repleto Parece rico No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Mira que delicia 500 yenes 3 presas Sin caramellas 300 yenes 3 presas con caramellas pero es muy salido lo que venden adentro como le llamo? mochi envuelto con fruta mochi envuelto con fruta? si, asi es vamos a gustar el rinco no, 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 no llegamos a nuestros riquísimos kamabokos y yo les llamamos y hay variedades, mira a ver vamos a mirar el rinco y este es el ingles también si, el de kogo es el que siempre comemos pero yo ya no, esta es lo que me voy a comprar de conchitas mucho si hablas no lo veo y hay de sumai también ah, que rico y aquí de sumai, de Ika Ika, Ika, Ika ¿tú qué quieres, papá? no sé, de... bien conchiso, más sueno maduro karage, creo que es karage bobo bobo también hay de jaga, mata ¿qué es eso? ¿qué es esto? karage bobo y lechukes ah, ya está o suzume o suzume, dice nosotros comíamos este de gobo, pero ahora vamos a comer con queso bañado en queso, ¿no? de ese de papá de dos favores, el cheddar y el... de origen bueno, y ahí lo... lo cocina a degustar a degustar este gobo a degustar este gobo calientito, mira bañado en queso uy, está muy caliente, papá mmm es bien rico el de gobo es delicioso este no es gobo este no es gobo el pescado prensado está muy caliente está muy caliente está muy caliente está muy caliente mmmm mmmm Natalia ese es ese bien rico se siente todo el sabor al pescado delicurado, ¿no? como un... como un... ¿cómo se diría? al vapor rocaso sí es diferente es buenazo esta tienda me encanta por eso en latinamérica creo que no... no se acostumbra a comer a comer pescado triturado y así como un pudín, ¿no? así sí en... en Perú hay en las tiendas Nikkeji seguro debe haber Kamaboku se llama muy bueno recomendado A ver Natalia, vamos a ver el humo, esta calientito, este de acá son de langostinos, vamos a probar. ¿Qué tal está? Buena. Me encanta esta tienda. ¿Qué tal están esos chumais, esos pastelillos de arroz? No, estos son de langostinos, está riquísimo pero tiene sabor japonés, no es así como chino. ¿Cómo se dice? El condimento es como Japón, son buenas, son riquísimos. Está diferente el tuyo. Claro, es este de pescado prensado. Ya me llené. Pero eso de verdad lo hacen al vapor, lo cocinan al vapor, ese chumais. Ah, ya se lo tiene, col. Col también viene, ¿no? ¿A esto qué cosa es? Que heavy pues. No, pero lo de lo demás. Col. ¿Y lo blanco? ¿Qué cosa es? Ah, esa es la masa. ¿Masa? La masa, pues. El bolito de yosa. Esa misma masa es. Bueno amigos, yo ahora voy a probar, pero a mí me gusta con shoyu, con salsa de soya. Así que, probé. Qué rico. Muy rico, Natalia. Qué buenazo. Y grandes, ¿no papá? Sí. Está bien. No sé, no sé si el tuyo o el mío costó, al shimai creo que estaba a 4 dólares. Y el tuyo estaba a 3. Vamos a ver. Bueno. No, ese es jabón. Qué rico, yo decía. Ponche, ponche. El jabón es, papá. Ah. Es que supuestamente aquí en Japón enseñan que la alabaza es lo que te limpia la cara. Ah. Porque si tú te echas el jabón así como lo agarras, te maltrata la cara. Ah, la verdad. Por los químicos, ¿no? 9.000 yenes. 9.000 yenes. 9.000 yenes, dice. Deben ser fríesitos. A ver, vamos allá a ver la otra tienda. Ah. Este cuento está. 4.700. 4.700 cuesta, papá. Ahora vamos a ver aquí. 3.50. Ah. Estos son fríos. Ay, qué rico. Miren qué delicias, amigo. Miren qué delicias, amigos. Qué bonito viene esta bolsita. Mucho de gringo. De las galletitas. Qué alejitas, ¿no? Qué delicias. Pero no, qué rico. No venderán el pudín, este, las galletitas, ¿no? Miren amigos que es lindo Mira este Ah esta mas fino Ah mira que esta papa Ah si es carito no? Uy mira uno esta casi 400 yenes Ah este que papa mira 180 que probar? Uno lo compra Ese es bien rico Es de dulce Unas bolitas Omar va a comprar una Esas de acá son deliciosas Me encantan Esta viene de esta forma Es como un hot cake Más o menos pero japonés Y adentro tiene el mejor colado El mejor colado Es diferente al de Perú Pero es buenazo Muy popular acá entre los japoneses Para... Y en Perú no se acostumbra mucho a comer Al mejor colado no? con cosas No mucho no? Mucho no? Pero si existe Si, solo que en Perú es como Si fuera una masamorita ya Bien disuelta En cambio aquí Aquí está entero Arenoso no? Arenoso Si, acá es los... El frijol está entero Acá los japoneses más que todo El frijol lo ven como un postre no? No lo comen como nosotros Diferente no? Su cultura culinaria Uy! Se cayó el... Ya después lo recogemos Su cultura... Yo voy a probar El frijol colado A ti no sé si te gusta A ti creo que no Más o menos Pero si Es pasable Es dulce Está rico Lo digo siempre Está rico Pero... No... No volverías No lo compraría yo Si me invitan Lo como Pero no me gusta mucho Pero si Se ve comible Entonces... Choray Bien amigos Llegamos a la tienda de Antango Hay de varios... Hay de varios sabores Así que vamos a comprar uno para llevar Hay de mancha, miren Bueno Natalia, entonces cual vamos a llevar? Vamos a llevar la Kari Que le encanta Es el Tango Y también este de Sakura Mira... Ah, ¿de dónde está? Vamos a ver Voy a pasar la temporada Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Así que con nosotros Hasta el siguiente video Nos vemos Chau 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 Chau